No puedo creerlo, se enfrentan Rafael y Fabio, bueno, ya saben las reglas chicos, al 3, 2, 1, si no, no pueden tocar la campana antes. ¿Empiezas? Yo empiezo, ok. Vamos con Países del Mundo, suéltala. 3, 2, 1, ya ves, corre, vamos. ¿Tavía has tocado? Yo, 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 yo. Brasil, sí, se demoró un año, Fabio. ¡Refa! ¡Vamos! ¿Tienes que tirar bien la torta? 3, 2, 1, torta. No, 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 cuidado, cuidado. ¡Patricio y Mario! ¡Patricio y Mario! Vamos con el cumpleaños, tiene torta. Tiene torta de cumpleaños, dásela. Vamos. Listo. Vamos, vamos a jugar a ver uno entonces. ¡Dale! La huincha, está con la huincha Mario ahora, para ver si es que está bien. Muy bien, pero ahora que hacemos con la cinta japonés. ¡Vamos! Categoría Profesiones u Oficios, suéltala. 3, 2, 1. A ver. Pintor. ¡Sí! ¡Patricio! Torta de cumpleaños. ¡Feliz día, Mario! 3, 2, 1, torta. Facundo, frente a Israel. Facundo, vamos, Facundo, tú eres una enciclopedia andante, guacho. Vamos, Israel, vamos, vamos, tenemos que ganar, vamos. A ver, dale, en posición, categoría, verduras y hortalizas, suéltala. 3, 2, 1. A ver, a ver. ¡Ah, brócoli! ¡Eres! ¡Vamos! ¡A punto! ¡Vamos, chicos, vas a tirar la torta! ¡2, 1, teta! ¡Vamos! 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 ¡A punto! 3, 2, 1, teta. ¡Se presta, Emilio y Austin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Austin, vamos! Te toca, te toca. ¡Vamos! A ver, vamos con la categoría. ¡Tepotes! ¡Suéltala! 3, 2, 1. A ver, a ver. Esgrima. ¡Sí! ¡Ostin! 3, 2, 1, teta. ¿Quién va ahora? Gino, frente a Zey. ¡Vamos, tiburón! Este duelo saca chispas. ¡Ok! ¡Vale, tiburón! ¡Ok! 3 a 1, ya ganando los guerreros. ¿Vas tú, Matías? Categoría. Nombre es de hombre. ¡Suéltala! 3, 2, 1. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Matías. ¡Sí! ¡Sí! 3, 2, 1, torta. ¡No! Vamos, cuidado. 3 a 2. La aleta dorsal. Rafael, frente a Zumba. ¡Uh, este duelo! Este duelo va a dar que hablar. ¡Vamos, Rapita! Este duelo va a dar que hablar. ¡Vamos, Rafa! Vamos con la categoría. Objetos. ¡Suéltala! 3, 2, 1. Sacó antes Zumba. No podés mover la mano. ¡Torta para Zumba! 3, 2, 1. ¡Torta! Era anillo. ¡No! ¡Uy, su puto de envío! Tú sabes todo lo que le ha costado. Dios mío, ¿sabes lo que...? ¡Revancha! Pero Zumba, ¿para qué? Lo que le cuesta tejer eso a Zumba. A ver. No, no podés mover la mano. Yo cuento. A ver, Zumba, te explico. 3, 2, 1. Recién el 1 puedes tocar la campana. ¿Ok? Categoría de capitales del mundo. Uy, no, no. ¡Suéltala! 3, 2, 1. 3, 2, 1. A ver. ¡Por fin! ¡Rafa! Un personaje de la casa de papel. Un personaje de la casa de papel. 3, 2, 1. ¡Torta! Está buscando ahí algo. ¡Ay, no! ¡Hugo frente a Ignacio! ¡Vamos, Hugo! ¡Demuestra! ¡Va! ¡Hugo frente a Ignacio! ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Categoría. ¡Animales! ¡Suéltala! 3, 2, 1. A ver. ¡Jirafa! ¡Vamos, Pato! ¡Por su cumpleaños! ¡Vamos, Mario! ¡Otra tortilla! ¡Vamos, Mario! ¡A ver! ¡Me tienen que decir! ¡Categoría! ¡Nombres de mujer! ¡Bajen la mano, chicos! ¡Bajan! ¡Suéltala! ¡Tres, 2, 1! ¡A ver! ¡Amela! ¡Sí! ¡Varios! ¡Tres, 2, 1! ¡Torta! ¡Me la puso hasta en la nuca, creo! ¡Chino frente a Sey! ¡Dale! ¡Agradecemos a Lomas, especialistas de ropa deportiva de alta calidad! Visita su página web www.lomas.p ¡Gracias, Lomas! ¡Muy bien! ¡Vamos con la categoría! ¡Frutas! ¡Suéltala! ¡Tres, 2, 1! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tres, 2, 1! ¡Manzana! ¡Sí! ¡Otra torta para Opa! ¡Tres, 2, 1! ¡Torta! ¡Oh, no! ¡Ya, ya! ¡Fuera, vale! ¡Rafael frente a Fabio! ¡Rebancha! ¡Rebancha! ¡La mano, la mano! ¡Nímeten la mano! ¡Nímeten la mano! ¡Nímeten la mano, seguro! Y despasadita la cara para que vean. ¡Rebancha, entonces! ¡Colocamos la campana al centro, por favor, Zahín! ¡Gracias! ¡Categoría! ¡Colores! ¡Suéltala! ¡Tres, 2, 1! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Pobre Gino! ¡Pero cómo le gusta la torta! ¡Ya! ¡Gino, ya los pierdo! ¡Tres, 2, 1! ¡Torta! ¡Gino, Gino! ¡Gino, dale! ¡La última, Gino! ¡No, no, no! ¡Gino, Gino! ¡Gino, la última! ¡Refa del frente a Fabio! ¡Oh! ¡Uy! ¡6 a 5! ¡Están ganando a los guerreros! ¡Bien! Fabio, ahora ya te explicaron de qué trata o no. Sí, ya se yo. En el primer turno me dicen ¡Este trato no puedo! ¡Vamos! ¡Dale, Piero! ¡Vamos! ¡Categoría! ¡Electrodomésticos! ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! A ver, 3, 2, 1, lancha. ¡Revancha! ¡Vamos, Rafa! ¡Ración! ¿Quién tiene revancha? ¡Vamos, revancha! ¡Sacá a la gente le lee la mente! ¡Ah, no! ¡Este es Rafa contra Iván Drago! ¿Verdad, no? ¡No, no, no! ¡Deja, deja, deja! ¡Vamos! ¡Ya! Me aparece Adrian con... ¡Categoría instrumentos musicales! ¡Ah, mira! ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Dale, Alex! ¡2, 1, 2, 1! ¡Hugo frente a Ignacio! ¡Vamos, Hugo! ¡Demuestra tu nivel cultural! ¡Vamos! ¡Vamos a los retadores! ¡Adelante, 7, 6! Ignacio, yo sé que te gustan los pasteles, los queques, pero gana, porfa, ¿ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Categoría! ¡Países del mundo! ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! ¡Uh! ¡A ver! ¡3, 2, 1! ¡Italia! ¡Ignacio! ¡Vamos! ¡La venta, Italia! ¡3, 2, 1! ¡2, 1, torta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tiene revancha! ¡Tiene revancha! ¡Se te ha dado una de nada! ¡Está seguro, Hugo! ¡Ahí nomás, Hugo! ¡Ya está! ¡Hugo! 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 ¡Hugo, ya está! ¡Ah, mira! ¡Sigue el consejo de Gino! ¡Ya está, Hugo! ¡Ya está! ¿Quién no le dice a este 1 le dice a Gino? ¡A ver! Profesiones u oficios... ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! ¡A ver! ¡A ver! ¡3, 2, 1! ¡Estás, Hugo! ¡Vamos, Emilio! ¡Zumba! ¡Vamos, Zumba! ¡Vamos, Zumba! ¡Vamos, Zumba! ¡Vamos, Zumba! ¡Categoría! ¡Tú sabes, Zumba! ¡Vamos! ¡Verduras! ¡Y hortalizas! ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! ¡A ver! ¡3, 2! ¡Espinaca! ¡Sí! ¡Zumba! ¿Qué tal Zumba? ¡3, 2, 1! ¡Torta! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado! ¡Patricio frente a Osti! ¡Patricio y Osti! ¡Vamos, Pató! ¡Ah, no! ¡Osti va, pero cancheraz! ¡Chumpe! ¡Ah, pero dice y sobrino, ¿no? ¡Como sobrino, sí! ¡A ver! ¿A ver, vamos? ¡Categoría deportes! ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! ¡A ver! ¡Polo! ¡Sí, Patricio! ¡Ahí está tu sobrino, Osti! ¡3, 2, 1! ¡Buen tío, se le fue el tío! ¡Uno! ¡Me dio buena la ciudad! ¡Torta! ¡Eso demora! ¡Pata! ¡No! ¡Porque cueste la ciudad japonesa! ¡Cuidado! ¡Rafael! ¡Y Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Dale, Cardoso! ¡Dale, demuestra! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Oh, Rufa! ¡Ay, cajón! ¡Hombre! ¡De hombre! ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! ¡A ver! ¡3, 2, 1! ¡Aldo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está molesto y no seré con que nadie hace punto! ¡3, 2, 1! ¡Torta! ¡No! ¡Rafael, revancha! ¡No, no! ¡Y a más Rafa! ¡Rafael, no más! ¡Rafael, no más! ¡No! ¡Revancha! ¡Qué terco, no! ¡Rafael! ¡A las 10 a 8! ¡Qué terco que es, Rafael! ¡Déjalo ahí! ¡Vamos! ¡Categoría! ¡Objetos! ¡Suéltala! ¡3, 2, 1! ¡A ver! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Bario! ¡Rafael, ya fue! ¡3, 2, 1! ¡Torta! ¡Revancha! ¡No, no, no! ¡Ya no revancha! ¡Ya no revancha! ¡Chino, frente a 6! ¡Ya, tiburón! ¡Te muestras en qué estás hecho! ¡Vamos, tiburón! ¿Qué pasa? ¡Vamos, tiburón! ¡No! Zahid se ha resbalado. ¡Evá, que fue Zahid! ¡Pobrecito Zahid! ¡Ya está! ¿Qué pasa? Yo confío tanto en Mike. ¡Dos tortas! ¡Dos tortas! ¡Doble torta! ¡Doble torta! A ver, tenemos la caída de... Zahid quedó mal desde el desafío de Diego. ¡Zahid te iba feliz! ¡Mira, Zahid te iba feliz! ¡Ay, me toca el tiburón! ¡Qué divertido! ¡Dijo! ¡Ay! Zahid quedó mal desde el desafío de ayer, ¿ah? Sí, sí, sí. Quedó mal, quedó mal. ¿Doble torta quiere entonces? ¿Te toca, Piero? ¡Vamos! ¡Vamos entonces con Capitales del Mundo! ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! A ver, cuidado. ¡Tres! ¡Montanileo! ¡Sí! ¡Ya es! ¡Doble torta, doble! ¡Doble torta, pidoñito! Tú lo pediste, dos tortas, ¿ok? La modelo sensor, modelo sensor. ¡Tres, dos, uno, torta! ¡No te callas! ¡No! Levanté la patita, ¿no? Es muy romántico. En medio, frente a Zumba. ¡Vamos, la revancha! La revancha, vas tú, Matilde. 12 a 8, están ganando los retadores. ¡Atentos, atentos animales! No, ¿cómo es? No, la categoría. Ah, perdón, perdón. ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! Bien. A ver, está acá. ¡Tres, dos, uno! ¡Montanileo! ¡Sí! ¡Venido! ¡Tres, dos, uno, torta! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Tiene revancha Zumba! ¡Tiene revancha! Revancha Zumba, limpiate la mano por favor ahí. La mano, todo. Zumba, bañate. Ya. Pero para qué le daño. Zumba pedió la revancha, dale Piero. Vamos con categoría, nombres. De mujer, suéltala. ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! Sacó antes Zumba. ¡Torta para Zumba! A ver, a ver, a ver, a ver. Solo para certificar, porque como estoy mirando en la pantalla de arriba. A ver, a ver. A ver, a ver. Con inteligencia y rapidez, Sofía es el nombre. No, no, pero... Con audio del medio, por favor. Por favor, quiero ver las imágenes. No veo nada. ¿Por favor, me ayuda? ¡De mujer! Suéltala. ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! Sacó antes Zumba. ¡Torta para Zumba! ¡Tres, dos, uno! ¡Torta! Ya no fijas nada. Ya, ya, Zumba. Zumba, Zumba, anda nomás, anda, nomás. Zumba, anda, anda, nomás. Perfecto, entonces, ya viene el siguiente enfrentamiento, pero antes, antes yo tengo algo muy importante que hay acumulado. 12 a 10, solo dos puntitos de diferencia, Matías. Ganan ustedes. A ver, vamos. Vamos, entonces, categoría frutas. ¡Suéltala! Tres, dos, uno. A ver, tres, dos, uno. ¡Toronja! ¡Toronja! ¡Por fin, papá! Para Hugo, la toronja es igual a la granadilla. Tres, dos, uno. ¡Toronja! Tiene palito, Matías. No, no, cuidado, cuidado. Tiene palito. ¡Facundo e Israel! ¡Facundo e Israel! ¡Vamos, guacho! ¡Demuestra, guacho! ¡Vamos, Israel, vamos! No podemos hacer que nos empaten, ¿ah? ¡Vamos! Este sábado, Piero, comienza la gira de Esto es Guerra con David Zorosco. El sábado en Ica y el domingo en Chincha. Chincha para comer la carapúlcara que le encanta a Tefa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, categoría! ¡Vamos! ¡Colores! ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! A ver, guacho. ¡Tres, dos, uno! ¡Facundo! ¡Vamos, chicos! ¡Empatamos! ¡Empatamos, guacho! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Uy, está difícil! ¡Estamos lejos! ¡Clásico de conocimiento! ¡Categoría! ¡Categoría electrodomésticos! ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, sacó la mano nuevamente! ¡Torta para Zumba! ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, no! ¡Chica! ¡No, ya está! ¡12 a 12! ¡13 a 12! ¡Ah, ganamos, ¿no? ¡13 a 12! ¡Pasamos! ¡Ay, ahora sí! ¡Feliz día! ¡Una pieza importantísima de este programa! ¡Lo queremos muchísimo! ¡Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz destructible! ¡Feliz día! ¡Gracias, Ignacio, Mario! ¡Feliz la tortita que Vicky le había hecho! ¡Buenísimo, Ignacio Baladán! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Marito! ¿Algo que quieras decir el día de tu cumpleaños? ¡No, no, no! ¡Ya fuera! Queríamos que diga algo, pero va a ser de consigo. ¡Feliz día, Mario! ¡Billy Barres! ¡Gracias, Baladán! ¡Cuid a tu torta, Baladán, que eso cuesta! ¡Vamos! ¡No, tranquilo, que le he hecho de plástico! ¡Listo! ¡Chau, chau! ¡Te queremos, Mario! ¡Chau!